Y mañana en el Campín Independiente Santa Fe recibirá a Itagüí en el último partido por la primera fecha de los cuartos de final. Seis de los once titulares del equipo rojo son cosecha de la casa. Para este torneo Independiente Santa Fe le apostó por brindarle la oportunidad a jugadores de las divisiones inferiores del club. Está Camilo Vargas, está Roa, está Francisco Mesa, Hugo Acosa, Oscar Rodas, Mario Gómez. Estos seis jugadores mostraron que tienen condiciones para triunfar y se quedaron con el puesto en la titular del equipo. Algo motivante para los que están en divisiones menores porque nos han dado la oportunidad, la hemos aprovechado. Otros nacieron en la institución. Bueno, llevo diez años acá, muy contento, he hecho todo el proceso desde infantil. Y algunos necesitan de continuidad en Santa Fe para triunfar. Me hace falta mi gol, ya llevo bastantes partidos y no he hecho gol. Lo que ahora están viviendo los jugadores se debió a que el club confíe en sus condiciones y ellos colocaron el resto. En enero cumplo cuatro años, muy contento porque es una institución bien organizada, una institución que me ha acogido, que me ha arropado. Además el desempeño en el campo de juego hizo que se consoliden por encima de figuras más experimentadas. Yo llegué a Santa Fe a eso del 2005 y yo creo que es el mejor momento por el que estoy pasando por Santa Fe. Y otros que con sus goles han sido vitales para que Santa Fe se encuentre en los cuartos de final. Bueno, llevamos bastante tiempo y hay que seguir trabajando. Al lado de Didier Moreno, Copete, Vélez, Amaya, Ramos y Valencia, entre otros, son el Patrimonio Joven en Santa Fe.